Si le digo que hoy hablaremos de estimulación cognitiva, ¿qué va a pensar? ¿Qué se imagina? Vejez creativa siempre te trae temas para enriquecer tu envejecimiento. Estimulación cognitiva, un tema que corresponde al área profesional de nuestra invitada. El día de hoy, la doctora Sara Aguilar, que pertenece al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador. Subirán adscrita a la clínica de memoria. ¡Ey! Me salió completito. ¡Qué buena memoria! Oye, Sara, ¿qué es esto de estimulación cognitiva? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se come? Sí, genial. Mira, Pati, la estimulación cognitiva es igual que cuando hablamos de ejercicios para la memoria o para la mente. Hay que entender que parte de la salud también está la salud mental. Y dentro de la salud mental están estas formas de pérdida de memoria que tenemos que trabajar, que tenemos que prevenirlas. Y cuando ya está el problema instaurado, pues ¿cómo hacer para trabajar en ello? La estimulación cognitiva se puede ver desde dos puntos de vista. Para prevenir esta pérdida de memoria que puede estar asociado a la edad, o para estos pacientes que ya tienen un problema de algún tipo de deterioro cognitivo, ya sea una demencia tipo Alzheimer, pero también una demencia asociada a la enfermedad de Parkinson o a las demencias vasculares. La estimulación cognitiva no es más que una gimnasia cerebral. Es poner a nuestro cerebro a trabajar. Entender que el cerebro, al igual que un músculo, se puede ejercitar, puede favorecer la plasticidad neuronal y de esta manera, pues prevenir que este deterioro sea más evidente. ¿Plasticidad neuronal, eso qué quiere decir? Sí, es un término, pues, neuroquímico que sucede en las neuronas. Hay unas células que todos los médicos sabemos que no se regeneran, y siempre que decimos células que no se regeneran, siempre nos referimos a las neuronas. Sin embargo, en los últimos años se ha podido constatar que las neuronas no es que se regeneren, se pueden poner a trabajar conexiones neuronales para estimular esas áreas que a lo mejor están muy tranquilas, muy calladitas, y que estimulándolas pueden empezar a trabajar o a soportar esta pérdida de las que ya se empiezan a perder. Ok. ¿Y cuáles son esos ejercicios o esas actividades para mantener en forma la mente? Yo creo que aquí una parte fundamental es conocer a nuestro paciente, conocer a nuestro familiar. Esto quiere decir qué le gusta, qué actividades lúdicas realmente ha disfrutado en su vida. Porque hay personas que nunca les ha gustado leer, y no en la etapa adulta. Si no, nunca leyeron. Pues no, es muy difícil estimular esa parte si no lo han hecho en su vida. No quiere decir que no puedan, ¿no? Hay personas que sí se atreven y que dan ese paso en esta etapa de la vida. Pero bueno, dentro de las estrategias de estimulación cognitiva, tenemos que pensar que dentro de la memoria hay muchas partes, o dentro del déficit cognitivo, hay muchos que se llaman dominios cognitivos, donde está la memoria, pero también está la atención, la concentración, las funciones ejecutivas, que son términos médicos que a nosotros nos ayudan para identificar dónde está el problema realmente. A lo que voy es que lo que no queremos recomendar es que sea como una receta de cocina y que todos los pacientes se vayan a casa a hacer crucigramas, sudokus, o sopa de letras, que a lo mejor tampoco les gustan. La estimulación cognitiva debe ser individualizada, debe ser dirigida a lo que cada paciente le gusta e incluso tomar en cuenta su historia de vida. Ajá. Y si no hemos llegado al grado de pacientes, desde ahorita, desde la autonomía, desde la independencia que deben tener muchísimas personas, ¿qué puedo hacer? Por ejemplo, si no me gustan los crucigramas, ¿qué otras actividades puedo hacer? o ¿qué me sugieres para que yo pueda escoger y mantenga mi mente en forma? Sí. Hay señoras que les gusta tejer, hay señoras que les gusta pintar, eso podría ser otra estrategia. También aprender un idioma, estudiar algún oficio, eso es genial. Aprender un idioma en la etapa adulta, no sabes el beneficio que tiene para la memoria. Fíjate, ahora que mencionas tejer, en algún momento leía que las actividades manuales facilitan que nuestra cabeza esté en movimiento. Tejer porque estamos trabajando el diseño, bordar. Bordar, por supuesto. Y trabajos que las mujeres, de momento, por una serie de circunstancias que no vienen al caso, dejamos de realizar. Incluso podría ser como, ahí estás tejiendo, por favor, ¿no? Y resulta que no, que las podemos rescatar porque ayudan a la memoria. ¿Qué te sabes de esas actividades? Sí, por supuesto, todas esas actividades son excelentes porque activas funciones se llaman ejecutivas, que van más allá de solo aprender o memorizar algo, sino que utilizas otras áreas del cerebro para poderlas ejecutar. Quizás otra estrategia también muy útil y que ha demostrado mucho beneficio es la música, aprender un instrumento. Incluso ya cuando son pacientes, poner música a estos pacientes y que ellos vayan recordando la letra de las canciones, eso también estimula esa memoria cristalizada o memoria de trabajo que se quedó ahí arriba, y que con un poquito de estímulo la podemos poner a trabajar. Oye, y todos podemos, bueno, ya sé que no todos, perdón, pero puedo estudiar música aunque no tenga talento, no es para que yo me vaya a dar un concierto, ¿verdad? Exactamente. Sino el solo hecho de aprender la guitarra, por ejemplo, el acordeón, no es para que yo me convierta en una figura mundial, que bueno, podría ser, pero lo que quieres con eso es todo lo que pongo a caminar mi cerebro, mi mente. Así es, un instrumento y así un teclado. Y también hay otra actividad, de hecho está clasificada como de alto nivel, que es el ajedrez. Yo creo que si los señores generalmente les gusta el ajedrez o también a las mujeres, pero el favorecer, socializar, estar en grupo, haciendo este tipo de actividades, también eso ayuda bastante. El ajedrez ha sido clasificado dentro de las actividades de estimulación cognitiva más alta. ¿Por qué? Porque tienes que no solo saber mover tus piezas, sino tener estrategias y pones al cerebro a retos cognitivos. Eso es. Oye, y tocaste un punto fundamental, la socialización, y lo que implica que yo me relacione contigo, que yo hable, que yo converse contigo. ¿Tiene que ver eso también en mi agilidad mental? Por supuesto, Pati, es algo fundamental. Socializar, a ver, cuéntanos. El aislamiento social se ha estudiado incluso, hay estudios que lo han podido medir, lo han clasificado como otro factor de riesgo. La gente que vive aislada, sola, que no se comunica, que no platica, que no interactúa con personas incluso de su misma edad, se va haciendo el cerebro más pequeño, se va atrofiando. Entonces, efectivamente, el tener amigos, el tener un grupo, si las personas o personalidades que siempre han sido reservados y no les gusta, pues invitarlos a que se atrevan y que lo hagan también pensando en su salud mental o en su salud cerebral. Porque efectivamente, socializar, platicar, favorece áreas del cerebro, las estimulas para que realmente prevengas el deterioro de tu memoria. Mencionas algo importantísimo, el aislamiento como generador de problemas de salud mental. Sí. El aislamiento. El aislamiento. La definición de aislamiento ha sido cuestionada. Sí. Algunos hablan de esas personas que no tienen contacto con otras personas en un mes, no más de una vez al mes y existen. Existen personas que pasan los meses, a lo mejor es un contacto muy, muy superficial con las personas que los ayudan o que los asisten, pero el no tener un contacto real de una reunión de amigos, de una charla con familia, de que disfruten ese reto de estar platicando y llevar una conversación, puede suceder y es tan dañino que se ha podido medir. Y se ha definido como menos de un contacto al mes es una persona aislada. Menos de un contacto al mes. Yo cierro esta conversación con una plática, un consejo que nos daba por ahí una persona que tenía creo que más de 80 años y dice que como sus contemporáneos se iban muriendo y no tenía con quién platicar, se consiguió un amigo de cada década de la vida, de 10, de 20, de 30, así de hasta los 80 y que entonces a él nunca le faltaba con quién platicar. Sara, es un gusto que estés con nosotros, que tengas esa claridad para compartir tu conocimiento, te lo agradezco enormemente. A ustedes les agradezco que hayan estado con nosotros, hay mucho que aprender de lo que nos aporta la doctora Sara Aguilar, yo espero que ustedes sigan con Vejez Creativa. Y recuerden, hay una serie de ejercicios para seguir manteniendo en forma nuestra mente, para prever casos de demencia y para todo eso está el trabajo que le presenta Vejez Creativa. Nos encontramos muy pronto.